Era así una vez, en un bosque muy lejano, una familia de cerditos que viajaba y cantaba por el bosque alegre. ¡Qué teme al lobo, peros! ¡A lobo! ¡A lobo! ¡Qué teme al lobo, peros! ¡Tum, tum, 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 tum! Lo que ellos no sabían es que realmente un lobo feroz y hambriento los observaba todos los días de lejos. Un día, el hermano mayor, que era el más responsable de todos, les dijo que tenían que construir una casa, porque iba a venir el frío y el lobo feroz estaba por el bosque y podía hacer que se los comieran. Entre el cerdito mediano y el chiquito, me dijeron que no querían hacer ninguna casa, pues querían seguir jugando y cantando. El cerdito más pequeño hizo su casa de paja, el mediano su casa de madera y el más grande su casa de ladrillos. El cerdito pequeño y el mediano se burlaban a cada rato del cerdo grande, pues él se había tardado mucho tiempo en hacer su casa y ellos se la pasaban jugando y cantando mientras él seguía construyendo su casa. Un día, los tres cerditos estaban cantando y jugando por el bosque, cuando de repente llega el lobo feroz y dice, Tengo hambre, tengo hambre, quiero unos cerditos. Y los empezó a corretear y los tres cerditos se echaron a correr. ¡Cállate! ¡Cállate! El lobo persiguió al más pequeño por el bosque y él llegó a su casa y se escondió. Y el lobo, abre la puerta. Y el chiquito, no te dejaré entrar, que me abras. No, entonces soplaré y soplaré y tu casa derribaré. Y soplaré y tu casa derribaré. ¡Shh! 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 ¡No, mi casa! Y tuvo que salir corriendo hacia la casa de su hermano Mediano, que era la casa de Madera. ¡No, no, hermano! ¡Ábreme la puerta! ¡Voy, hermano! ¡Pasa! ¡Corre, corre! ¡Sí, es su hermano! ¡De lobo que ahí viene! ¡Abrirme la puerta! ¡No, lobo! ¡No vas a entrar y nos comerás! ¡Entonces soplaré y soplaré y tu casa derribaré! ¡No, hermano! ¡Tu casa! ¡La casa! ¡No! ¡Tenemos que correr con nuestro hermano mayor! ¡Corre, corre! ¡Nos perseguiré hasta donde vaya! Los dos garguitos pequeños llegaron a la casa del hermano mayor. ¡Hermano, hermano! ¡Abre la puerta! ¡El lobo feroz nos quiere comer! ¡Pasen, pasen! ¡Abrís la puerta! ¡Abrís la puerta! ¡No, lobo! ¡No te abriremos! ¡No nos comerás! ¡Entonces soplaré y soplaré y su casa derribaré! El lobo se quedó sin aliento, pues tantas veces de soplar y la casa del cerdo mayor nunca se cayó, pues estaba hecha de ladrillos. Y les dijo, tendré que buscar una forma de entrar, pero yo me los comeré. Los cerditos empezaron a cuestionar en lo que el lobo buscaba por donde entrar. Y en eso dice, entraré por la chimenea. Los cerditos antes de eso prendieron la chimenea porque sabían que era la única forma en donde el lobo podría entrar. El lobo al entrar por la chimenea, ¡ah! ¡Mi cola! ¡Mi cola! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ayuda! Y salió corriendo de ahí y nunca volvieron a ver al lobo por el bosque, pues quemado de la cola, nunca regresó. Una vez que oyeron los cerditos que el lobo había salido corriendo, salieron felices y contentos. Aunque el hermano mayor los regañó al pequeño y al mediano, pues les había dicho que tenían que construir una casa que los protegera de lobo peros. Y ellos por querer cantar y jugar todo el tiempo, no hicieron una casa que los ayudara a proteger. Ahora todos los días los hábitos cantan y bailan. ¡Quien teme lobo peros, lobo, lobo! ¡Quien teme lobo peros, ton, 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 ton!